Hola, buenas tardes. Aquí tenemos una noticia de Sin Embargo Noticias. La Fiscalía de Oaxaca detiene a Violeta Huerta, alcaldesa de Nochitlán, por la desaparición de Claudia Uruchurto Cruz, que fue levantada luego de una protesta ante la alcaldía. Claudia Uruchurto denunció ante la Fiscalía Anticorrupción de Oaxaca a Victoria Huerta por corrupción y autoritarismo. Demandó el desvio de 18 millones de pesos y la liberación de Alfonso Avendaño, un comerciante detenido violenta y arbitrariamente, al reclamar a la alcaldía un adeudo. Esta alcaldesa, que ha sido detenida, viene por parte del Partido de Morena en el 2018. Ahí está esta mujer, ¿no? La del lado izquierdo es la que fue detenida y la que está desaparecida, el lado derecho, que es Uruchurto.